¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, o muy buenas noches. Dependiendo a la hora que estés escuchando este video, este es tu programa en la red deportiva a través de la red periodismo. Vamos a iniciar hablando de un tema muy importante para los necaxistas, ya que en diferentes canales de YouTube se ha rumorado la salida de Edson Puch del equipo de Necaxa, ya lo pusieron en varios equipos, y primero vamos a desmentir esa noticia. Edson Puch no se vende, es claro, ya lo dijo la directiva de Necaxa, además, Necaxa no necesita dinero, es un equipo que tiene suficiente economía para poder seguir, o sea, sosteniendo a su jugador, y no nada más eso, sino traer más jugadores de calidad. ¿Por qué? Porque ahora, aparte de que Edson Puch no se vende, de que este equipo que ha hecho, bueno, este jugador, perdón, que ha hecho cosas importantes en el equipo, tenemos la llegada de Maximiliano Barreiro, que viene del equipo, de un equipo ecuatoriano, bueno, de ser goleador en la liga ecuatoriana, es un jugador que le va a dar mucho al Necaxa, él viene, como les vuelvo a repetir, del club, del Fin Sporting Club de Ecuador, y después de haber tenido una racha goleadora en este equipo, viene a incorporarse a los rayos de Necaxa. ¿Qué más les puedo decir? Bueno, que Maximiliano Barreiro, es un jugador de gran calidad, ya jugó en varios equipos de Ecuador, de Argentina, o sea que estamos hablando de un elemento con vasta experiencia en el terreno de juego, pero sobre todo goleador, es un goleador que va a poner bastante presión a los equipos contrarios, el Necaxa, como les digo, se está armando bien. Esta temporada, si la temporada pasada, los rayos de Necaxa llegaron a semifinales y le dieron batalla a las Águilas de la América, y que pudieron eliminar Pachuca, oiga usted, palabra menor, no, palabra mayor, el Necaxa va a ser uno de los equipos contendientes la próxima temporada, ya pueden olvidarse los amigos del Necaxa de que pudiera regresar a la segunda división, el Necaxa llegó para quedarse, está armándose mejor, está buscando armar otro equipo de época, yo veo muy difícil la salida de Exxon Push en varios años, oígalo bien, Maximiliano Barreiro viene a incorporarse a darle mayor fuerza al ataque, y esos rayos la próxima temporada van a volver a dar lata, y más aún todavía, ¿eh? Recuerde usted este video que todavía inicia la próxima temporada, y ya le estoy dando al Necaxa en la próxima temporada, otra vez en la etapa de finales. Así es que, un saludo a todos los amigos de los rayos, si les gustó este video, ya saben, compártanlo, denle me gusta, y nos seguimos escuchando aquí en la red deportiva de la red periodismo. Muchas gracias.